hola hola miren ando en el Walmart y con eso de que este teléfono no me deja subir los videos no se porque no se que esta pasando con mi teléfono porque dicen que el teléfono esta bien quien sabe lo que pasa y esto como les cuento esto me había pasado antes en el esto me ha pasado antes me he pasado antes es que estoy viendo los juguetes me había pasado al principio del año cuando agarre este teléfono yo quiero la ropa de esa muñeca y la ropa de esa muñeca también yo quiero esa ropa de esa muñeca las muñecas ya las tengo pero bueno estoy usando el algo que trae adentro no adentro pero aquí están los BTS como les enseñaba estoy usando algo que esta entre oh my god saben que se me va la onda estoy usando algo que cuando vas a subir tus videos te dice si quieres ir quieres ir en vivo o quieres grabar de youtube y esto lo estoy usando con algo de algo que tiene en youtube para grabar tu en lugar de tu hacer tu video y luego subirlo y a ver si funciona y no trae papel y no trae cosas que necesito para la casa y un video que es de 19 minutos lo estoy subiendo de 5 minutos por y hasta aquí la ice esta hasta aquí esta estas muñecas me gustan mucho y me encantan y hay muchas ya que ahora si ya ahora si ya hay después de que no después de que las anduve buscando y no las encontraba ya aquí ya y me gustan pero no pienso comprarlas ya las que tengo y las que voy a dar de regalo las que voy a cuando las saque aquí del layaway las voy a comprar voy a esperar que las encuentre en la segunda porque nada mas quiero los cuerpos compre una en mi cumpleaños me dieron una o compre una me dieron una en mi cumpleaños este bueno mi amiga me dio el dinero y yo lo compre de ese dinero que ella me dio y este y la abrí la dejé catrina la abría y todo y me encantan las muñecas pero quiero los cuerpos para ponerse unas muñecas bratz pero bueno estoy tratando de hacer el video un poquito largo nada mas para ver si estas son muñecas queñas estas nunca las había visto en esta walmart es difícil que esta clase de muñecas estén aquí porque esta esta muñeca perdón por lo regular las venden en otros lugares como de Estados Unidos pero aquí es la primera vez que la miro me encanta esa muñequita una queña me recuerda como Trina está chiquita estas son las nuevas las nuevas de Elsa quiero ir a ver la película de de Joker no he tenido tiempo he estado muy ocupado he estado super ocupado y este no no he habido tiempo de este de que que haga videos bueno tengo dos videos hechos ni en canal en inglés pude subir el otro video pero les voy a enseñar una cosa en otro video pero nada mas que a ver si esto como funciona y no hay problema y si lo subes rápido y no hay algún problema pero quiero que pases de los 5 minutos que mas les puedo enseñar porque solamente de 5 minutos en 5 minutos que puedo subir no se porque se me hace medio raro yo digo que es el teléfono pero dije hablar al el teléfono y no quizás será el wifi o el o mi servicio que será no se que será ando viendo nada mas ando viendo que pasen los 5 minutos y bueno en este en esta cosa puedo voltear la cámara sin hacer pausa lo únicamente que se graba de esta manera y a mi no me gusta de esta manera grabar me gusta grabar de esta manera pero bueno a donde andamos ropa de bebe trina quiere no les he enseñado ese muñeco pero si me siguen en mi instagram tenemos un un reborn baby que es un nuevo un recién un bebe recién nacido o renacido o sea un bebe recién nacido esos que parecen de verdad que encontré la segunda y todavía no les puede hacer el video y les hemos estado comprando ropa de la segunda también pero con tiempo cuando tenga más tiempo les voy a hacer un video de eso y voy a ver que espero que esto se componga no sé que pasa ok ya pasó de los 5 minutos entonces si suscribió este nos vemos en el próximo video si no no sé pero bueno nos vemos bye